Comenzamos ahora a repasar también los principales tópicos de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, porque en medio de tantas advertencias y de tantos ataques, la lupa está puesta ahora sobre los posibles y los próximos pasos que se vienen en medio de esta lucha, que en este caso en particular está poniendo la lupa en el envío de ayuda humanitaria. Es sabido ya que hace tiempo la mediación de Qatar y Francia será fundamental para ayudar a Israel y al movimiento palestino Hamas a alcanzar un acuerdo sobre los suministros de medicamentos y otra ayuda humanitaria a las áreas más afectadas y vulnerables de la franja de Gaza a cambio del reparto de fármacos necesarios para los rehenes israelíes que se encuentran retenidos en el enclave palestino, según comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores Qatarí. Al alcanzar este éxito en la mediación, Doha continuará sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza y tratará las cuestiones humanitarias y la evacuación médica conjuntamente con varios socios regionales e internacionales, fue lo que afirmó la Cancillería Qatarí. La oficina del presidente francés Emmanuel Macron reveló el papel de París en el acuerdo, indicando que había ordenado a su servicio diplomático elaborar una lista de medicamentos para 45 rehenes, adquirirlos y enviarlos a Qatar. Estos fármacos llegaron a Doha durante el sábado pasado. De los aproximadamente 240 personas tomadas como rehenes por Hamas el 7 de octubre de 2023, aproximadamente la mitad ya fueron liberadas durante una tregua que fue acordada en noviembre. Sin embargo, las autoridades de Israel afirman que más de 100 cautivos permanecen retenidos en este enclave palestino y es indudablemente a esta altura, si hablamos del conflicto entre Israel y Hamas, quizás lo que le sigue dando continuidad, ¿no? En el caso de los rehenes israelíes y el daño que sostienen desde Israel que ha causado aquel ataque del 7 de octubre. ¡Gracias!